Hola, somos Andrea, Lucía, Martina y yo, Marta, alumnas del Colegio Salesiano de Monzón y a continuación nos vamos a presentar nuestro proyecto. Nuestra idea surgió a partir de nuestro principal objetivo, crear y diseñar algo que ayudara tanto al medioambiente como a las personas. Y así es como nació el proyecto VIVE, una vivienda internacional pasiva de emergencia. A la hora de desarrollar nuestro proyecto nos basamos en información que nos fue proporcionada por personas, tanto profesores del centro como familiares cercanos. Resumiríamos nuestro proyecto con una propuesta innovadora que prioriza la conservación del ecosistema, garantizando aún así espacio suficiente para cubrir al 100% las necesidades básicas humanas. La vivienda está construida dentro de un contenedor marítimo reciclado, el cual tiene placas fotovoltaicas para la obtención de electricidad, además de dos depósitos pluviales, los cuales nombraremos más tarde. Si existe la posibilidad, se añadirá un terreno para cultivos propios. El interior dispone de una cocina comedor dormitorio, sin puertas de separación que quiten espacios. Con un pequeño salón, una cocina comedor y un dormitorio con armarios individualizados y dos literas triples, dotando a la vivienda de una capacidad de seis personas. Por otro lado, el baño está separado por una puerta corredera del resto de estancias, para una mayor privacidad. Todas las estancias están adaptadas a minusválidos, desde la longitud de las puertas y pasillos hasta el aseo. Este diseño aprovecha al máximo el espacio del que disponemos. La vivienda cuenta con agua potable traída del exterior. Además, cuenta con un depósito superior, donde se almacena el agua de la lluvia, y uno inferior, del cual podremos retirar los desechos. Cabe destacar que el agua de la lluvia cae por su propio peso, por lo que no necesita ningún sistema de bombeo. La energía se obtiene a través de unas placas fotovoltaicas monocristalinas, dado que aportan una mayor eficiencia y se acumula en una batería. Además, cuenta con una ventana que se prolonga a lo largo de la vivienda, la cual, orientada hacia el sur, hace que se aproveche más la luz natural. Las bombillas y los enchufes también están presentes en puntos clave de la infraestructura. El proyecto IPEE pretende ayudar a grupos de personas con necesidades muy diversas, entre los cuales cabe destacar los refugiados bélicos que hacéis de un hogar temporal, los refugiados por catástrofes naturales, la gente de bajos recursos que no pueda permitirse pagar un costo de alquiler, los refugiados climáticos del futuro o incluso en emergencias sanitarias. Las placas fotovoltaicas monocristalinas son abatibles para un práctico uso, por ejemplo, con cambios meteorológicos desfavorables. El lavabo del aseo está conectado con la cisterna de inodoro, lo que hace que podamos reutilizar el agua utilizada en el lavado de manos para las descargas de éste. Al tratarse de contenedores marítimos reciclados, son muy fáciles de apilar, por lo tanto, hace que su almacenamiento sea muy sencillo en los momentos en los que no está en funcionamiento. Aunque en nuestras casas estemos acostumbrados a calentar el agua mediante la caldera, en esta vivienda pasiva el calentamiento del agua es gracias al color que propusimos para el depósito, el color negro, el cual destaca por su capacidad para atraer el calor. Además, el uso de jabones y champús orgánicos permitirá que podamos aprovechar el agua del depósito inferior para fines botánicos. Nuestra principal preocupación era la elevada inversión inicial que requiere este proyecto. Esto se debe a que los usuarios a los que va destinado probablemente no tengan los suficientes recursos para podérselo permitir. A la larga, este modelo de vivienda generaría un gran beneficio, ya que los principales gastos como la luz y la electricidad se reducen casi hasta cero. Actualmente hay vertederos repletos de contenedores marítimos, ya que es más costoso enviarlos de vuelta a su lugar de origen que fabricar unos nuevos. Al construir las viviendas dentro de estos contenedores, alargaríamos su vida útil descongestionando así los vertederos. Otra ventaja es que esta vivienda se va a alimentar de energía fotovoltaica, así que vamos a reducir el uso de energía en los renovables, que son perjudiciales para el planeta. Mucha gente dedica su tiempo a quejarse de la situación actual. Nosotras nos decantamos por intentar construir un futuro mejor, ya. Antepongamos la eficiencia energética frente a nuestra inadmisible forma de vida actual. En momentos difíciles te lo ponemos algo más fácil. Elige sostenibilidad, elige VIPE. Finalmente, agradecer a Naturgy por darnos voz a los jóvenes, brindándonos la oportunidad de contribuir a esta causa común. Muchas gracias. Gracias.